Como cada año, celebramos la fiesta de Halloween con un análisis especial. Para no desentonar con el del año pasado, volvemos a tener un videojuego, esta vez de vampiros, los cuales no abundan. Sí, Castlevania tiene como 8 millones de entregas, pero aunque el villano principal sea Drácula, lo que es el vampiro como criatura, como monstruo, toma siempre un segundo plano frente a zombies, cabezas de medusa y demás. Hay muchos juegos con vampiros, pero no de vampiros. Vampire Reign tiene una reputación infame entre los jugadores, de ahí que cuando cayó en mis manos, mi reacción inicial fuera de miedo y suspicacia. Pero bueno, como me lo habían regalado, qué demonios, quería comprobar si su fama era justificada. Y vaya si lo era. Lo mejor de este juego es que no he tenido que pagar por él. De hecho, nadie ha tenido que pagar por él, porque es una copia de promoción de la propia compañía. Nadie ha salido herido. Económicamente hablando, daño psicológico es otra cuestión. Gracias a Artun por invitarme a este trago gratis. Es una pena que lo que nos sirva sea garrafón. He pensado largo y tendido cuál es el problema de este juego. ¿Por qué le tengo tanta manía? ¿Por qué la gente le tiene tanta manía? Y se resume, al menos para mí, en una palabra. Inconsistencia, el argumento, la jugabilidad, la forma en que interactúan todos los elementos del juego. Es completamente inconsistente. No se sostiene, lo mires por donde lo mires. Antes de seguir, indicar que viene spoilers de la trama, por si alguien tenía pensado jugarlo. Cosa que no recomiendo en absoluto. La historia de Vampire Rain comienza como algo muy simple y acaba como un impresionante lío del que no se saca nada en claro. El gobierno de Estados Unidos tiene un problema galopante de plagas. Una que bebe sangre y duerme de día. Los caminantes nocturnos. Que es una manera políticamente correcta de decir vampiro. La población de chupópteros está subiendo como la espuma y en 908 días exactos superará de los humanos. ¿Cómo hacen los censos de población de los vampiros? No tengo ni idea. La AIB, una agencia del gobierno tan real como los Reyes Magos, decide crear un grupo de fuerzas de élite dedicadas al exterminio de los caminantes nocturnos. Como John Lloyd, un miembro de este equipo de élite y cruce entre Sunfisher y Solid Snake, tienes que entrar con tu escuadra y limpiar la ciudad de Los Ángeles de esta plaga. Para ello, tienes que liquidar al caminante principal, que básicamente es el vampiro jefe del que parten los demás. Como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Todos los vampiros que haya creado se irán a parir panteras. Además, es una noche lluviosa, que se supone que entorpece los sentidos de los caminantes y facilita la infiltración. Yo creo que sería más efectivo el colarse de día, pero bueno. La historia empieza con el comando cliché, formado por el informático Pringy. Y la soldado Choni y el jefe negroide... ...tienen que buscar al grupo de reconocimiento, que tiene la información de dónde soba el caminante principal... ...y con los que no logran contactar. Me pregunto por qué. Seguramente su investigación les habrá llevado a un punto muerto. Finalmente, después de hacer tareas típicas de los juegos de espionaje, como cargarte antenas de comunicaciones y recuperar discos duros... ...encuentras la guarida del gran jefe y lo liquidas. Pero en un impresionante giro de los acontecimientos que nadie veía llegar... ...descubrimos que hay más de un caminante principal, y que planean un extraño ritual. Después de muchos vaivenes, te cargas a tres de las cuatro criaturas cuando descubres que todo es un complot del jefe del A y B... ...para montar una guerra entre caminantes y humanos. En ese momento, los protagonistas deciden que para evitar la guerra, lo mejor que pueden hacer es... ...evitar que maten a la última criatura, el tipo este del flequillín... ...y pedirles, amablemente, que no monten una guerra. Flequillín ya tenía pensado ir a la guerra, y por eso pone en marcha el ritual que básicamente transformará a toda la ciudad en caminante. Te cargas a flequillín y fin del juego, ¿verdad? ¡No! Te tienes que enfrentar a un último reto. Un señor de los vampiros, Lord Hessler, quiere hablar contigo... ...y manda a su secretaria que te escolte. Pero como es bueno de Lloyd, quiere cruzpírselo, la secretaria decide que también quiere matarte y... ¡Hala! Un vampiro más al marcador. Y por fin, cuando se encuentra frente a frente con el señor de los vampiros... ...un tío que además tiene ganas de morir... ...el auténtico objetivo de esta misión... ...lo deja marchar. Increíble. Estos son algunos de los ejemplos de lo que espera en la historia principal, y así dicho, parece que tenga algún sentido... ...pero esta es la versión resumida de la trama. Hay muchísima paja entre medias, y algunos de esos elementos, como por ejemplo el ritual de marras... ...que parece que van a ser más importantes de lo que son... ...acaban resolviéndose en un suspiro o no haciéndolo en absoluto. Como por ejemplo la niña fantasma que aparece en el juego. Otros, como el susodicho plan de instigar la guerra entre humanos y caminantes... ...directamente no tienen el menor sentido. No ayuda a que los diálogos carezcan completamente de chispa cuando no son lamentables directamente... ...ni que el doblaje sea malo. Y los efectos de sonido son directamente de otro mundo. Nunca creí que los gritos agónicos de una persona pudieran sonar como un eructo. O que unos estertores pudieran sonar como gárgaras. Tampoco encuentro en este juego a ningún personaje que sea memorable o que se pueda recordar con cariño. Pero un juego es más que la historia, y lo realmente importante es su... jugabilidad. Y aquí es cuando Vampire Rain deja de ser molesto para pasar a ser... ...un horror en el mal sentido de la palabra. Estamos ante un juego de infiltración al estilo de los primeros Splinter Cell... ...donde pasar desapercibido era lo más importante. Sin embargo, en este juego se llegan nuevas cotas de frustración. Incluso los juegos más estrictos te dejan ser descubierto por el enemigo. Siempre y cuando no den la alarma... No me lo digas. Tres alarmas y se acabó la misión. Vamos, Fisher, esto no es un juego. En Vampire Rain, si eres descubierto, tienes un 99% de probabilidades de acabar muerto. En cuanto los caminantes te detectan, van directos a ti a matarte y no hay forma de esconderse o de evadirlos. Se pegarán a tu culo como la mierda al zapato hasta que uno de los dos esté muerto. Típicamente tú. Porque dos toques es lo único que necesita uno de los caminantes para matarte. ¡Dos! Y no es como que tengas los medios para contraatacar. Las armas que sueles llevar apenas hacen daño a los caminantes. Por ejemplo, necesitas vaciar un cargador entero del rifle de asalto para poder cargarte a uno. Y eso si lo pillas solo y a la suficiente distancia. En otras partes del juego llevas armamento más potente, como rifles de francotirador o escopetas. Que resultan más efectivas contra estos bichos. Pero en partes muy concretas y durante un tiempo limitado. El control en combate, por cierto, no es el mejor del mundo. El cambio de armas es bastante engorroso y apuntado. Sobre todo en espacios cerrados, es un incordio. Lo que hace que los tiroteos contra los híbridos de humano y caminante que aparecen más adelante en el juego sean bastante frustrantes. La única parte, por cierto, en la que las armas son útiles más allá de espantar cuervos y abrir cerraduras. Eso en sí mismo no tendría que ser un problema si no fuera porque los desarrolladores no dejan espacio para la improvisación. La mayoría de los juegos de infiltración te ponen un enorme abanico de posibilidades ante ti para que elijas la manera que creas conveniente para infiltrarte. En Vampire Rain solo hay una solución para cada nivel y es tu tarea encontrarla. Al final se reduce a un proceso de ensayo-error y una vez encontrada la solución, no es muy complicado superarlo. Porque los enemigos son auténticos borregos que no cambian en ningún momento la rutina que tengan asignada en ese momento, salvo en breves retazos en los que el juego te lo permite. ¿Hm? 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 Pero hasta dar con la solución contemplarás la escena de muerte del protagonista, una, otra, y otra, y otra vez. Si te descubren estando en un edificio alto lo mejor que puedes hacer es tirarte desde ahí y evitar que esos chupópteros te rompan la carótida por decimoquinta vez consecutiva. Si queréis mi sangre ya la podéis ir lamiendo del suelo, desgraciaos. Todo esto convierte superar cada nivel de Vampire Reign en un ejercicio de frustración, agravado por las inconsistencias descritas y otras más. ¿Dónde son? Hay tantas que no sé ni por dónde empezar. Pero si hay una que lo ejemplifique son las peleas contra los caminantes principales, que hacen las veces de jefes finales del juego. Dado que las criaturas normales pueden violarte menos de lo que canta un gallo, la principal debe acabar contigo en menos de dos segundos. Encaras tu primera pelea contra un jefe con temor. Hasta que lo ves en acción. Este es el primero de los jefes. Dios, hasta un abuelo en taca-taca se movería más rápido que él. ¿Y qué hace con una escopeta en ristre cuando podría arrancarme la cabeza en un suspiro? ¿Y por qué espera que me aleje en lugar de disparar a bocajarro? ¿Por qué lleva gafas de sol de noche en interiores? No hay respuesta. Como tampoco creo que le haya en su cerebro. Es un encefalograma plano. Mirad cómo lo voy guiando por el campo de minas y el muy estúpido se las traga a todas. ¡Quítate las gafas de sol, que no ves el suelo, Memo! Y es más flojo que el pedo de una mosca. Necesita más de dos golpes para matarte, lo que hace que sea más débil que una criatura normal. ¡Es de locos! El resto de sus compañeros no es que sean mucho más inteligentes y mortíferos, salvo quizá el negro. De hecho, creo que le rebautizaré como el Comando Monger, porque directamente tiene la inteligencia de un pent de colores. En lugar de lanzarse sobre mí y acabar conmigo enseguida, deciden atacarme con escopetas y ametralladoras, al contrario que los supuestos vampiros menores. Por cierto, en este grupito veo algo que me llama la atención. El chico blanco va de Armani. La chica rubia va de Guarra. Y el chico negro va vestido de cuero negro, tipo esclavo sexual, con argollas en las muñecas como las de los grilletes. Cada cual que saque sus conclusiones. Hay más detalles, por supuesto. El armamento, por ejemplo, está compuesto de armas que no valen nada excepto dos o tres. Porque entonces los protagonistas no han hecho acopio de más de estas armas antes de venir aquí, en lugar de coger los rifles y pistolas que valen menos que un escupitajo. Porque pasan varios niveles hasta que puedes usar el cuchillo UV, la única arma cuerpo a cuerpo, y que permite matar a los caminantes de manera sigilosa, cuando claramente la llevan a la espalda desde el principio del juego. ¿Por qué traen un arma para que no llevan la munición encima? ¿Por qué aunque estemos en una ciudad no pueden los personajes evitar a los caminantes que patrullan las calles, dando un simple rodeo en lugar de subirse a los tejados o moverse por las alcantarillas? ¿Por qué te hacen creer que hay distintos caminos cuando en realidad muchos de ellos te llevan a conseguir más munición para las armas inútiles y nada más? ¿Por qué si paso una misión con munición de sobra, me encuentro con que en la siguiente no tengo nada de lo que he recogido, incluso cuando se desarrolla a instantes después de la anterior? ¿Por qué el visor tiene capacidad de visión nocturna y de necrovisión para encontrar y distinguir entre humanos y caminantes, así como para marcarlos en el mapa, pero no puede permanecer encendido más de 10 segundos? ¿Qué mierda de tecnología es esta? Pueden parecer menudencias, pero revelan un pésimo cuidado a los detalles, hacen que el juego parezca menos verosímil, y teniendo en cuenta que es un juego de vampiros, eso es decir mucho. Establece unas normas y luego se las salta alegremente, historia mala, jugabilidad mala, un guión pésimo, todo lo peor. Solo tengo una cosa más que decir al respecto, Vampire Rain es un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!